cuando llegó el goce adivina que a traer dinero para el sobre a pared si voy a comer ya comiste vamos a comer wey pero vamos a darle dinero al sobre primero ahí está el pompón wey te está saludando ya te extrañaba wey que le estás dando el pompón wey es un helado de ira y si le gustó wey es un helado de vainilla le gusta el azúcar al pompón nada más que le va a hacer daño cuánto tiramos ahorrado wey bueno tienes arregües y vente no dejaste el hielito se lo hubieras dado dáselo y se van a apagárselo ábrelo wey para que lo chupe ándale wey ya se va a despertar pepe y ahora si le va a poner unos pinche inmovidazos ya lo emocionaste wey ya ves wey hay que comer wey es un chingo de hambre ya con eso 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 a ver echa el número lo contamos allá cuéntalo wey a mi no va a pedir un ácido wey pues siempre te dan dinero a tía madre todo el mundo wey ahí está pero y el otro de 100 ah el otro de 100 mil wey si no que va a traer arre pues a ver eche el número wey ya vas a tener tanto dinero que no lo vas a poder contar wey que mil dos mil dos mil tres mil dos mil dos mil aquí son dos mil tres mil ochocientos échame tú los cientos cuatro mil setecientos cuatro mil setecientos ahora sí guárdalos espérate wey y sacamos esa pepe del gobierno si no la de la la tarjeta de bienestar si pero la de bienestar no es de 60 y más donde no tienes que tener 60 años para que para que te den la tarjeta de bienestar el gobierno wey si pero ya está hecha la basura nomás le ha hecho la credencial del elector bueno vamos a guardar esto y vamos a comer y la credencial en el super wey vamos por ella vamos vamos a ir por una pieza cobre 29 simon solo 29 saca a levantar que le levanto una muchacha bien guapa dijo si guapa cuando me vas a meter a tu casa jose al ratito caigo al rato vaya ahí tengo la moto mira uy en la moto que bajas en cuarto simon simon jose si pero cuéntale de alondra wey ya mira otra mira la vista en la esquinita ahí tengo otra moto y la la que fue ahorita conmigo se llama alondra alondra y la despi lo desperto nomas 100 de la verde o que si nomas 100 para llegar yo hubiera visto como la tenia abrazada yo ahorita si no traigan birras o que listo no no traemos no comemos vamos a ir por pizza y luego después pizza a unas cheves no jose unas cheves jose te digo unas cheves ahorita jose o que no no si quieres si si quieres si si arre pues no ves la banda para allá contigo quien sabe quien vaya quien sabes quien va a ir ahorita pero quien vaya ahí va a estar jose para recibir a todos vamos a estar vamos a estar arre pues arre bueno ya llegamos a comer pizza a cobra 29 banda pedimos una de 3 carnes y extra queso el jose agarro la tapa de la pizza para plato wey estas cabron jose do 1 una vuad d